peregrinación virtual al santo cristo de la grita patrono y protector del táchira 410 años de fe iglesia en salida que camina en espíritu y verdad bienvenidos peregrinos a este segundo día de la meditación en la peregrinación virtual al santo cristo de la grita 2020 hoy nos acompaña el padre josé lucio león quien es el rector del seminario diosesano santo tomás de aquino y con él estaremos meditando en torno al anuncio de la encarnación del hijo de dios también hoy 6 de julio peregrinan las congregaciones religiosas existentes en la diócesis de san cristóbal recuerden que ustedes pueden encontrar cada una de las meditaciones vídeos e imágenes en nuestro portal web diócesis de san cristóbal punto online iniciamos esta peregrinación este momento de reflexión este momento en el cual se nos invita a caminar juntos en el nombre de dios todos y cada uno de nosotros tenemos una devoción un amor muy especial por el santo cristo del rostro sereno el santo cristo de los milagros de la grita quien nos invita este año a que meditemos desde lo más profundo de nuestro corazón ese misterio de la encarnación esa presencia de su vida en medio de la nuestra esa presencia de jesús quien pasó haciendo el bien su vida fue hacer el bien que podemos nosotros meditar podemos meditar muchísimas cosas hermanos y podemos sobre todo peregrinar es decir caminar hacia un destino particular y específico para justamente sentir que esa presencia de dios es lo que nosotros como cristianos como católicos como miembros de esta iglesia del táchira pues debemos hacer amar al santo cristo del rostro sereno al cristo de los milagros de la grita y vamos a meditar vamos a reflexionar en este momento pues justamente sobre lo que es el papel de la vida en maría la madre de dios en este anuncio en este misterio de la encarnación en ese momento donde nosotros hemos leído cuantas veces muchísimas seguramente lo que sucedió cuando maría santísima nuestra madre pues recibió el anuncio por parte del ángel la vida en maría fue predestinada para ser madre de dios desde toda la eternidad juntamente con la encarnación del verbo en el misterio de cristo maría está presente ya antes de la creación del mundo como aquella que el padre ha elegido como madre de su hijo en la encarnación y junto con el padre la ha elegido el hijo confiándola eternamente al espíritu de santidad la elección divina respeta la libertad de maría pues el padre de la misericordia quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación para que así como una mujer contribuyó a la muerte así también otra mujer contribuyera a la vida por eso desde siempre han visto los padres de la iglesia en maría la nueva eva y es lo que nosotros en esta meditación pues vamos a reflexionar vamos a sentir desde lo más profundo de nuestro corazón vemos como en el texto bíblico el arcángel san gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia llena de gracia antes de que el verbo se encarnara maría era ya por su correspondencia los dones divinos llena de gracia y eso es un punto importante hermanos es un punto importante porque es la palabra de dios es el anuncio del ángel es ese mensaje que se le da a maría se le está ratificando que ella ha sido escogida y que está bueno llena plena tiene todas las gracias posibles que un ser humano pueda tener y más en la condición que estaba la virgen maría nosotros debemos hermanos como católicos como miembros de la iglesia en este tiempo en el cual pues nos ha correspondido vivir esta crisis tan particular nosotros debemos colocar toda nuestra fe y nuestra esperanza en maría santísima ella es la llena de gracia ella es la que fue escogida para que todos y cada uno de nosotros sintiéramos de verdad pues el deseo de poder seguirla de poder confiar en ella para que confiando en ella nosotros pudiésemos también ver en el hijo a dios que podemos reflexionar en este momento que estamos llamados a seguir a maría se nos ha dicho más de una vez a jesús por maría maría es ese puente maría es la llena de gracia que el señor nos coloca como ejemplo y nos coloca como ejemplo porque en ella es que nosotros aprendemos a caminar en las vías del señor y lo podemos decir que maría ha sido redimida desde el momento de su concepción y es lo que confiesa el dogma de la inmaculada concepción proclamado en el año 1854 por el papa pionono y dice la bienaventurada virgen maría fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de dios omnipotente en atención a los méritos de jesucristo salvador del género humano hermanos santa maría es madre de dios ella es la madre de dios y por eso ella dice en el anuncio en este episodio tan hermoso del anuncio del ángel a ella ella dice yo soy la esclava del señor hágase en mí según tu palabra dice el evangelio que ella se turba ella nos explica qué pasa bueno pero ella al final confía o sea todo este anuncio implica confianza y esa confianza es la que nosotros hoy debemos tener en este momento tan particular que estamos viviendo si ella tuvo confianza en dios si ella sintió en su corazón que debía abrir su vida a la vida de dios es porque ella nos enseña que debemos tener confianza y para tener confianza nosotros debemos pues creer totalmente en dios es una fe total una fe plena una fe llena de amor de misericordia y de paz por eso maría es la madre del redentor es la madre de quien nos salva es la madre de quien bueno nos ha acompañado durante toda la vida y que a veces nosotros no miramos con ojos de fe hace unos días celebrábamos la fiesta de santo tomás santo tomás apóstol quien nos regaló una ejaculatoria muy hermosa señor mío y dios mío pero la dijo cuando vio al señor físicamente cuando lo encontró porque había dicho que si no tocaba jesús no iba a creer maría no hace esto aunque la ejaculatoria es hermosa señor mío dios mío maría dice hágase en mí según tu palabra fiat dice maría porque siendo la madre del redentor siendo la madre de quien nos salva nos enseña que debemos tener esas actitudes tan importantes que hemos reflexionado en esta en esta meditación la oración maría estaba orando la escucha la atención la comprensión y sobre todo la obediencia esa obediencia esa recta intención que tiene maría al momento de recibir el anuncio por eso este misterio de la encarnación el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros es justamente gracias al sí de maría y es tan importante que nosotros brevemente pues hagamos esta reflexión que nosotros pensemos en esto que maría nos regala y que nosotros sobre todo podamos sentir la presencia de dios que nos dice confía en mí la presencia de dios que nos dice que debemos confiar siempre más en él y esto nos lleva a que nosotros también busquemos la manera de cómo maría puede ser también generosos bondadosos y personas que ayuden también a los demás debemos ayudar a los demás fíjense que maría estando en cinta ella va a ayudar a isabel y ahí va caminando con ella este misterio de la encarnación porque ella presurosa corre a ayudar a los demás ella sabiendo que va a ser madre de jesús ella corre a ayudar a los demás junto con todas las características que hemos dicho de maría en este momento en este instante de la reflexión tenemos también que ella se entrega ella es una mujer que se entrega la mujer que se entrega para concluir como dice el evangelio la mujer que escuchaba y conservaba todas las cosas guardándolas en su corazón el corazón de maría nos enseña entonces que nosotros debemos tener confianza en él y pedirle a dios que nos dé la capacidad de asombrarnos siempre más la capacidad de agradecerle porque porque jesús está presente en medio de su pueblo que el santo cristo de la grita el cristo del rostro sereno nos ayude nos guíe y sobre todo nosotros podamos en esta peregrinación de este año en nuestra diócesis sentir su presencia como buenos cristianos ayudándonos cuidándonos y sobre todo pidiéndole a dios que nos siga acompañando en este momento tan crítico que tanto necesitamos de él que maría santísima nuestra madre del cielo a todos nos guíe y que podamos siempre ser generosos fraternos y solidarios con aquellos que necesitan amén santo cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu cruz ilumine y al andar nos saliente de amor peregrinos de todos los siglos peregrinos de toda región siempre encuentran tus brazos abiertos siempre abiertos siempre abierto tu buen corazón santo cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu cruz ilumine y al andar nos saliente de amor por los montes y valles andinos mil senderos conducen aquí y aunque lejos esté nuestro cuerpo estará siempre el alma ante ti santo cristo del rostro sereno de la grita divino pastor santo cristo protege a venezuela haz que pronto seamos liberados de esta pandemia que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo sí no 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 Gracias.